Pues muy favorable, o sea, he evolucionado favorablemente y no ha habido ningún problema. Sí, pues recuerdo momentos muy dramáticos, porque en aquel momento no piensa uno ni lo que le va a pasar ni lo que... En fin, solo piensa uno en protegerse de la mejor forma que puede. Al asesino, que le voy a decir que si lo agarrara en mis manos, no iba a tener ocasión de hacer ninguna cosa más. Gracias.